Antes muerta que sencilla Primero antes que antes muerta Primero antes que antes muerta ¡Ahí les va! Una nación que nos abrió las puertas Muchísimas gracias ¡Echale rodo! El tiempo no ha logrado que te olvide Aborre con las huellas de tu amor Todavía siento el sabor de tus besos en mi boca Todavía siento tus manos acariciéndome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Y me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que le levanto como ¡No, no, 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 no ¡A ver ese grito loco! ¡No, no, 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 Y yo no quiero seguir así, estando con ella y pensando en ti Y me está pasando igual, no dejo de pensar en ti Del día que me levanto, contigo en la cabeza, lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así, estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos, somos tú y yo, estando con otros y amándonos Que tontos, que locos, somos tú y yo, estando con otros y amándonos Todavía no me acostumbro a que los me acabé por sus manos Que se me sabe mal, no es como el tuyo Y yo cuando siento sus caricias, cierro los ojos y pienso en ti Y yo no quiero seguir así, estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos, somos tú y yo, estando con otros y amándonos Que tontos, que locos, somos tú y yo, estando con otros y amándonos Soy yo, estando con otros y amándonos Que tontos, que locos, somos tú y yo, estando con otros y amándonos Que tontos, que locos, somos tú y yo, estando con otros y amándonos